Ven mujer Quiero decirte que tu amor es fugaz e inseguro Y como el agua en las manos que se va Yo te doy todo el amor que pude dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad De que de ver tu mundo a ti Sabes si desprecias mi corazón Música Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar jamás ¡Vaya! Noche De brujas Junto a Junto a México Chile Suracumbira Sombroso ¡Ojo! ¡La fiesta! Música Este amor Lleva, este amor Que yo siendo por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar jamás